El lecho mortal se registró el pasado 30 de mayo del 2022, momento cuando Cristian se encontraba a espera de transporte público en la comunidad de Honduras. Y al respecto, la madre de la víctima mortal, la señora Santa Cristina Lara, narró cómo se desarrolló el lecho de sangre. Eso fue, ellos tenían un problema con otros muchachos de allá del lugar, entonces ellos se tiraron a buscarlo, como que los muchachos lo habían atracado a este muchacho, el que está preso, y ellos se tiraron a buscarlo de ellos, entonces él buscó un grupo y se fue para allá a buscarlo de ellos, y ahí se almoró el tiroteo y me mató mi hijo. Cristina Lara manifestó que se hizo justicia, aunque lamentablemente nada le devolverá a su hijo. Gracias a Dios se hizo un poco de justicia, aunque ya no me van a devolver mi hijo, y ya mi hijo está muerto, y ya no me lo van a devolver, pero gracias a Dios se hizo justicia con esos 20 años. A un solo le cantaron. A un solo le cantaron, porque jamás quiso decir quién eran los otros implicados que andaban con él. Sobre esa condena al nombrado Dauri Gabriel Soto, también se refirió al padre del hoyo Ciso, Wilfredo Antonio Luciano. Por haberle causado la muerte a mi hijo, donde era un raso de la Fuerza Aérea, sin ningún intercedente penal, esperando a la guagua para venir para su trabajo. Hoy me siento agradecido y satisfecho de esta sentencia dictada por este tribunal de la ciudad de Baní, provincia de Peravia. Y después de Dios se hizo justicia.